El aumento de temperatura o la calentura o la fiebre normalmente se considera como un problema. Sí es un problema, pero hasta cierto punto. Cuando se eleva la temperatura de tu cuerpo significa que tu sistema inmunológico está trabajando. Se está moviendo tu ejército de defensas. Y lo que les comentaba el otro día respecto a la vitamina C. Aquí tengo la vitamina C. El ácido ascórbico o el ascorbato de sodio. Depende en qué lo tengan ustedes la vitamina C. Este es ácido ascórbico. La vitamina C que nosotros manejamos. Ocupa una temperatura de 37 grados. Nuestra temperatura normal oscila entre los 36. Yo creo que todo mundo ya conocemos esto de la temperatura. Todo mundo sabemos que 36 es bueno. Con esto de que nos toman la temperatura. Cada que entramos a una tienda, cada que entramos a algún lugar y le toman la temperatura. Es parte del show. Parte del teatro este de la pandemia. ¿Por qué digo teatro? No, no es una ofensa. Porque de repente me ha pasado, me ha tocado entrar a algunas tiendas y me dicen, usted tiene 34 grados de temperatura. Mentira. O sea, 32. Otro día me tomó la temperatura, tenía 32 grados. Estaba muerto yo y iba caminando, imagínense, muerto viviente, 32 grados. O sea, esas maquinitas, esto lo que me hace pensar es de que la maquinita no estaba bien calibrada, ¿sí? Entonces, la persona que estaba cumpliendo con su trabajo y tomando la temperatura y le dijeron, no, es que 32 está bien. Pues sí. Y el señor dijo, sí, está bien, 32 está bien. Pero no. No, 36 grados es lo normal, lo que oscila en nuestro cuerpo. Pero la vitamina C, para que entre, para que empiece a trabajar adecuadamente, para que la podamos aprovechar adecuadamente, tiene que, tenemos que estar en 37 grados. Y entonces aprovechamos al 100% la vitamina C. Y resulta que cuando subimos a 37 grados, nuestro sistema inmunológico también empieza a trabajar. Entonces, ocupamos de que suba la temperatura para que trabaje el sistema inmunológico. Ahorita si estoy en 36 grados, así normalmente, en mi sistema inmunológico, están en alerta, pero dicen, ahorita todavía no entro a trabajar. Sube a 37 grados, es como si le abrieran las puertas y salen los soldados a defender el cuerpo, a matar todos los macrófagos, virus, bacterias, hongos, parásitos, todos los enemigos que haya en nuestro cuerpo. Ahí va nuestro sistema inmunológico a trabajar. Entonces, es importante, ahora, permanecer en esa temperatura, bueno, 37 grados no hay problema. Cuando llegamos a 38 grados, durar mucho rato en 38 grados, puede haber algunos problemas. Porque entonces ya empieza la meningitis, puede haber problemas aquí en las meninges. La meninges es una parte del cerebro. Una capa que cubre el cerebro. Entonces, la meningitis es cuando se inflama esa capa. Entonces, es cuando hay mucha temperatura. Entonces, ocupamos que no permanezca mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos bajar la temperatura? Con agua, con un baño. Bajamos la temperatura, pero cuando se prolonga mucho. Hay algunas plantas que también nos van a poder servir para bajar la temperatura del cuerpo. Y muchas de las infusiones, la manzanilla, la manzanilla, eucalipto, la misma naranja que le dije, de la casca de naranja, que otra. Ahora, ahorita van a venir a la mente las demás plantas que nos van a servir para bajar la temperatura. Pero principalmente es eso. El consumo de agua va a hacer que regulemos mejor. Agua con electrolitos. Agua alcalina nos ayuda a regular adecuadamente y le va a servir a la temperatura para que podamos regularla. Normalmente, 37 grados o 37 grados y luego, luego le están dando la pastilla, el llamado paracetamol, dicen, la pastillita para bajar la temperatura. Ocupamos dejar tantito, pero hay una... no tanto. No ocupas dejar tanto tiempo porque es importante que nuestro cuerpo se pueda defender. Tenemos que darle oportunidad a nuestro cuerpo para que se defienda. Y tenemos que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalecemos? Esta infusión muy buena de guayabo, de la hoja de guayaba, te puede servir muy bien para fortalecer este inmunológico. Vitamina C, tomar el sol de 10 a 15 minutos diarios, fortalece este inmunológico. La artemisa también te ayuda a fortalecerlo. El mismo, la alimentación alcalina fortalece. Cuando nos alimentamos de probióticos, prebióticos, ocupamos que se fortalezca la flora intestinal para que haya... para que se produzcan los anticuerpos adecuados. Entonces, estamos hablando de algo que dale oportunidad a tu cuerpo a que se defienda, ¿sí? Antes de estarle dando medicamentos. Antes de medicamentos, antes de las vacunas. Tu cuerpo que se pueda defender. Y fortalecer este inmunológico es como un deporte, ¿sí? Ocupas estar fortaleciendo constantemente, estar... Que tu sistema inmunológico sea atacado. ¿Qué es lo que decimos con los niños? Cuando son niños y se ponen a jugar a la tierra. Normalmente, las familias de hoy, los padres jóvenes de ahora, ven que el niño se llena de tierra y luego le lavan las manitas. No. Nuestros papás nunca nos lavaban las manos, ¿sí? Dejaban que nos llenáramos de lodo. Ya cuando íbamos a comer, ahora sí, lávate las manos cuando vas a comer. Pero mientras tanto, todos esos... Toda esa... La tierra que echamos la mano a la boca y había tierrita. Eso nos hizo que se fortaleciera este inmunológico. El detalle está de que ahora ya no quieren. ¿Sí? Ya todos lo quieren muy, muy limpiecito. Esto se ha hecho muy de moda, esto es muy importante, la asepsia. De que tiene que estar todo limpio, que el plato tiene que estar muy limpio, que ir desinfectar con todo, por esto del bicho, que estar desinfectando todo. Ocupamos dejar tantito con nuestro sistema inmunológico, trabaje. Porque ahorita hay otras enfermedades que se están desarrollando. La gente está enfermando de otras cosas por tanta asepsia. Porque no le estamos dejando camino a nuestro sistema inmunológico para que trabaje. ¿Sí? Y aquí yo no estoy hablando en contra de ninguno. No estoy hablando mal del bicho, para nada. Porque luego ya me han bloqueado por esto. No, estoy hablando de un fortalecimiento natural del sistema inmunológico para mil enfermedades o mil padecimientos que podemos tener. ¿Sí? Y esto hace que yo siempre voy a apostar por el sistema inmunológico. Y les voy a pedir que apuesten por el sistema inmunológico. ¿Sí? Una buena alimentación, lo más cercana al sol, hacer ejercicios de respiración, respiración constante, la ley de la salud, respiración, hay consciente, hay inconsciente, hay que hacer respiraciones conscientes, alimentación, lo que es agua alcalina, alimentación, lo más cercana al sol y procurar todo lo que sea eliminación. Vamos a llevar nuestra alimentación, vamos a llevar todo para poder eliminar baño de sol, ayuno, es muy importante el ejercicio, oración, meditación. ¿Sí? Vivir en el cero miedo. La oración de la meditación nos va a llevar a eso. Y eso nos va a ayudar a salir adelante.